Otri lectores, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Estefaní y esto es Otri, camino a la lectura. El día de hoy nos encontramos con la escritora Elizabeth Díaz Leal López. ¿Cómo estás Eli? Es un gusto en conocerte. De maravilla, muchísimas gracias. Igual un gusto conocerte. Gracias Eli. Eli, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti, de dónde eres, qué estudiaste y a qué te dedicas? Claro que sí. Yo soy de un municipio que se llama Santa María Rayón, está en el Estado de México. Me dedico actualmente al coaching, soy coach de vida, hago varias cosas. También soy conductora de radio y escritora y, bueno, emprendedora, porque también tengo un clínica de salud, un centro integral. Y, bueno, hago varias cosas. De acuerdo. Eli, ¿cuándo eras niña te gustaba mucho leer? Fíjate que de niña no era algo que me agradara tanto. Sin embargo, con los años me di cuenta que es un hábito maravilloso que me permitía conocer de muchas cosas, pero sobre todo de mí. Al leer, con la lectura me exponía o me permitía hacerme más cuestionamientos de muchas cosas y eso me permitía tener más ganas de seguir aprendiendo. De niña, ¿qué preferías más? ¿Una muñeca, una pelota o un libro? Una pelota, definitivamente. Sí, claro. De acuerdo. Eli, ¿de niña qué soñabas que querías ser de grande? Quería ser cantante. Ese era mi sueño cuando era niña. Me encantaba la música, cantar. Y con mi hermano, que él tenía un grupo musical de botes, de leche y todo eso, yo era la cantante. Me encantaba esa, como poder transmitir y la música era algo que me llamaba mucho la atención. Hasta la fecha todavía me gusta cantar, pero pues no lo hago de forma profesional, pero de niña me encantaba. ¡Qué bonito! Eli, ¿te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Sí, es un libro que se llama El amor lo puede todo, algo así. No lo recuerdo, me lo regalaron. O sea, recuerdo que fue como el primer libro de autoayuda, donde vienen muchas frases de motivación. Y ese libro me ayudó porque en ese momento de mi vida tenía como 15 años. Estaba pasando por situaciones, pues, complejas de no saber tantas cosas que a veces pasan en la adolescencia. Y creo que ese libro me orientó, porque las frases que vienen ahí me fascinaron. Está súper viejito, pero aún lo conservo. Es de mis libros favoritos. Y ahí lo tengo guardadito. Ya está medio roto y así, ya sabes, este, feíto. Pero lo conservo. Tiene notas, tiene frases que marqué porque me encantaban. Bueno, me encantan hasta la fecha. De acuerdo. Eli, platicanos sobre tu libro Mujer Empoderate. Ay, ¿qué crees? Que este libro me fascina porque es un homenaje para todas las mujeres. Bueno, primero para las mujeres de mi vida, pero también para todas las mujeres que han tenido la fuerza de, a pesar de todo lo que han vivido, salir adelante. Entonces, por eso el título del libro, porque creo que el empoderamiento femenino, pues, es maravilloso si se enfoca de la manera adecuada. Y sobre todo nos puede ayudar a recuperar nuestro poder interior para poder lograr así, pues, todas las cosas que deseamos en la vida. O sea, no importando si somos chiquitas, medianas, grandes, no importa eso. En realidad tiene más que ver el empoderamiento con recuperar nuestro poder interior, saber quiénes somos, para qué estamos aquí, y eso ponerlo al servicio de los demás. Bueno, es maravilloso, creo. En tu libro hablas sobre la reinvención de la mujer. ¿Nos puedes explicar cómo se da ese proceso? Es un tema de poder reinventarnos en cada momento y cada día, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de que si algo en nuestra vida a lo mejor no funcionó, tenemos la capacidad de reinventarnos cada momento o cada día y ser nuestra mejor versión, no importando lo que pasó en el pasado, no importando lo que fuimos ayer. Tenemos la capacidad en cada momento de reinventarnos, como de darle un reset a nuestra vida, a nuestro cerebro y elegir ser nuestra mejor versión. De acuerdo. Eli, ¿en dónde podemos encontrar tu libro Mujer, Empodérate? Lo pueden encontrar en Amazon, está de forma digital y también lo pueden encontrar en www.elileal.com. Ahí lo tenemos de forma impresa, lo pueden adquirir y les llega directamente a su domicilio. De acuerdo. Como mujer, ¿ha sido difícil tu carrera? Es que para mí creo que la palabra difícil desapareció hace mucho tiempo. Creo que todo se convierte en fácil si aceptamos los procesos, ¿no? El que a lo mejor no sabemos hacer algo, pero con el paso del tiempo todo se vuelve fácil si aceptamos los procesos. Entonces creo que ha sido un proceso más bien de muchos aprendizajes, de mucha sabiduría y sobre todo de persistencia. Creo que me considero una mujer súper constante, persistente, disciplinada y eso me ha permitido también lograr esas cosas que quiero y deseo. Y uno de mi foco es el seguir compartiendo los entrenamientos de desarrollo humano que hago y sobre todo uno en especial que se llama Mujer, Empodérate o Mujeres. Y es regresar, bueno, apoyar a que las mujeres conecten otra vez con su feminidad. Aceptemos esa parte de lo maravilloso que es el regalo de ser mujer. A veces rechazamos, porque, no sé, hace mucho tiempo yo lo llegué a pensar y lo veo con muchas mujeres que dicen, híjole, es que creo que es más fácil ser hombre. Y de ahí, de esa manera de pensar, pues estamos rechazando nuestra feminidad. Entonces, creo que desde la aceptación, desde el amor propio, todo eso nos puede llevar a aceptar lo que somos. Y ser mujer es un regalo maravilloso. Entonces, pues creo que no ha sido nada difícil. Más bien, te digo, es como un camino de aprendizajes. Estoy muy feliz por lo que soy, por lo que me dedico, a lo que hago. Y pues mi, mi final, o sea, la misión de vida que tengo es poder tocar a la mayor cantidad de personas posibles, pero sobre todo mujeres. Gracias a todos. Eli, ¿eres feliz? Muchísimo. Creo que, yo creo que soy de las mujeres más felices que conozco. No sé, a lo mejor conozco mucha gente feliz, pero algo que he ido aplicando dentro de lo que comparto es que la felicidad no es una meta, la felicidad es una elección. Y entonces, parte de mis elecciones de cada día es ser feliz. Y se puede ser muy fácil ser feliz. Solamente, algo que les puedo compartir súper rápido, la gratitud, por ejemplo, es uno de los hábitos que podemos hacer cada día. Y si somos gratos por todo lo que tenemos, por supuesto que eso nos va a generar felicidad. ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz. Me hace feliz estar viva, me hace feliz poder respirar. La familia que tengo, viene mi hijo, por ejemplo, y está aquí conmigo. Me hace muy feliz poderlo abrazar, verlo. Me hace feliz la labor que hago. Tengo muchos años que no trabajo, justamente porque dejé de trabajar por hacer mi labor. Soy muy feliz, soy muy feliz compartiendo. Creo que no hay nada de lo que hago ahorita que me cause infelicidad. Entonces, creo que procuro, o sea, sé que hay momentos en los que también estoy triste o molesta. Son muchas emociones las que puedo sentir en un día. Pero sí, la mayoría o la mayor parte de la gente que me conoce siempre me dice, Si es que algo de lo que te puede caracterizar es que siempre estás feliz. Entonces, pues sí, me hacen muchas cosas felices. Pero yo creo que una de las mayores es la labor que hago. Qué bonito. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? ¿Un poder como de superhéroe? Sí. Fíjate, no lo había pensado. Muy buena pregunta. No sé, a lo mejor como trasladarme a otros lugares. Como poder viajar en el tiempo, no sé. Sería padre, ¿no? Sería un buen poder. Eli, si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro? ¿Y por qué? También muy buena pregunta porque justo acabo de decir eso, que me encantaría viajar en el tiempo. Yo creo que al pasado, porque, bueno, el futuro creo que es parte de lo mismo que vamos creando en nuestro presente, pero sí del pasado, tal vez a otra de las vidas que he tenido, o tal vez en la época del renacimiento o de la Inquisición. ¿Sabes? Me encanta como conocer cómo pensaba la gente en ese momento para hacer lo que hacía. Sí, sí me encantaría definitivamente al pasado. ¿Qué propones para que más niñas y niños se acerquen a la lectura y al maravilloso mundo de los libros? Pues yo recomendaría que iniciaran por libros que les llamara mucho su atención. Desgraciadamente, en la escuela a veces nos obligan a leer o a hacer cosas que a veces no nos gustan. O solamente, no sé, si por ejemplo un niño es muy bueno en artes, pero muy malo en matemáticas, lo meten a cursos de regularización de matemáticas. Cuando no, lo deberían de meter a cursos de artes y potencializar lo que ya es bueno. Entonces, creo que, bueno, esa es mi forma de pensar. Y creo que si actuáramos como en nuestro Ikigai o en nuestra Misión de Vida, todo sería más favorable. Entonces, lean, por favor, lo que les llame su atención. O sea, si te llaman la atención tiburones, métete a lo más profundo de los tiburones y lee lo que más te apasione de lo que te guste. Así es. ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que más personas conozcan tu grandioso trabajo? Claro que sí. Estoy como Eli Leal en Instagram, en Facebook, bueno, en todas las redes estoy. En Twitter también, como Eli Leal. Ah, no, en Instagram estoy como soy Eli Leal. Y también te doy la página de Mujeres, que es la de donde hacemos los retiros, y también del Centro Integral RIE, que es donde ofrecemos todos los tipos de diferentes servicios para la sanación integral. Ya es bueno. Bueno, muchas gracias Eli, fue un gusto en conocerte y gracias por la entrevista. Estuvo muy padre, interesante y me gustó mucho. Y espero que a ti también te haya gustado. Muchísimo, Gaby, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.